Muy buena gente que tal, yo soy Garm y bienvenidos un nuevo día más aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Uncharted 3, La traición de Drake Y bueno gente, recuerdo un poquito lo que pasó en el capítulo anterior así por encima Conseguimos entrar en la cripta donde entró nuestro antepasado Sir Francis Drake Pero lo que descubrió allí, bastó para que Drake se diera la vuelta y no quisiera seguir buscando la Atlántida de las Arenas Luego bueno, nos encontramos con los hombres de Marlow, nos separamos de Elena y de Sully y acabaron capturándonos Y bueno, luego van en busca, Marlow va en busca de Sully y Elena porque se supone que la han encontrado Y nos deja nosotros con unos piratas que nos quieren matar, a no ser que le digamos donde está la Atlántida de las Arenas Porque también la buscan, pero que pasa que no tenemos ni idea de donde está Entonces pues bueno, acabamos atados en una silla siendo torturados, ahí lo dejamos O sea que vamos a continuar gente, a ver qué pasa A ver si conseguimos escapar de aquí, que yo creo que sí, ¿no? Porque si no, sería un final muy triste, tío Acabar matado en una silla, tío No quieres decirnos lo que queremos saber, eh Pero si es que no lo sé, si es que no lo sé Que te calles Buah, son muchos, eh Vale, vale, vale A tomar por culo uno Vamos a intentar lanzarlo hacia donde están las botellas Venga ya, tío Otro fuera, vale Cuidado La llave inglesa esa la puedo coger, dime que sí, eh Vale, otro fuera Cuidado con el de atrás Vale Vale Que vienen más, que dice, que dice, que dice Son bastantes, eh Son bastantes, tío Otro fuera Otro fuera Vale, otro fuera No, 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 no Nada de eso Ven pa' acá, ven pa' acá Vale, bien, Nate Bien, 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 bien Tomar por culo tú también ¿Quién queda? Hostia El grandullón Venga, ven Ven, ven, ven No, no, no Vale Dale ahí A ver No sé si se puede coger la llave inglesa Creo que no Porque si no me hubiera dado opción antes, ¿no? Pero vamos Que le estamos pegando una paliza igual, eh Vale, nos hemos encargado de todo Eran bastantes, tío Bastantes Vale, vamos por aquí Y vamos a ver si podemos salir Os recuerdo Estos son unos piratas, tío Que trabajaban para Marlow Pero han decidido Separarse y buscar ellos La Atlántida de las Arenas Por su cuenta Entonces, bueno Marlow le dijo que acabara con nosotros Y lo que querían era que le dijéramos Donde estaba la Atlántida de las Arenas Pero como no tenemos ni idea Porque ni nosotros sabemos Donde está Vale, hay un tesoro aquí No lo había visto Vale ¿Cuántos tesoros llevamos? A todo esto 18 de 100 tesoros Y esto es una fosforera con caballito de mar Vale Vale, a ver Si por aquel lado puedo subir Y ahora rodeamos por Por aquí Vale Ya os digo que A ver dónde nos han metido Porque no sabemos Dónde están Sully y Elena Y Marlow Y el otro Parece que sí lo saben O sea Vamos a intentar Encontrarlos nosotros Antes que ellos Porque si no Vale, sube Nate Sube Estamos como en Lo típico que hay Cuidado Vale Lo típico que hay En Los muelles ¿Sabes? Gua, gua, gua No llego No llego, no llego Vale Y con esto ¿Podemos llegar a la puerta? Dime que sí Uf Muy justo Pero hemos llegado Vale Vale, esto sí Vacío Vacío, claro Vale Otro tesoro Y este es Un amuleto De puño De plata Lo dicho Tío, estamos en A ver, no es un muelle Parece como un cementerio De barco Parece un cementerio De barco, tío Donde van a parar Todos los barcos Que ya no sirven Para nada Vale Pues Tú dirás Nate Pues creo que Caer ahí no es buena idea Y no veo Vale, ahí Vale Vamos avanzando Como te caiga Vale Nos podemos enganchar A la cadena Yo creo Vale ¿Qué quieres hacer, Nate? ¿Por qué no me dejas seguir bajando? A ver A ver A ver A ver No veo Ningún Ninguna zona Donde me pueda enganchar Pero es que por arriba Tampoco veo nada Vamos a dejarnos caer Poco a poco Vale 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 Y a partir de aquí Ya no me dejas seguir bajando Tío No sé por qué Ah, vale Me tengo de soltar Claro Hace frío Hace frío Mantenemos círculo Mantenemos círculo Mantenemos círculo Cuidado que tenemos aquí Más Más guardia A tomar por culo No tiene arma Ni nada Ni nada Ni nada, tío Estamos sin armas Estamos sin armas Vamos a tener que hacerlo sigilosamente Todo No veo a nadie Vale Tenemos allí uno Encima de la boya esa, tío Con un faro, parece Por ahí nada Y por aquí nada Vale Círculo para evitar el fuego enemigo ¿Qué hacemos, tío? Vale Vale, una granada Venga, tomar por culo Uno menos El que más miedo me da Es de ahí arriba Vale, tenemos 89 balas Voy a intentar Cargar más de aquí arriba Voy a intentar Hacerlo con sigilo Sin que nos pillen Pero Hostia Que aquí hay dos Vale, no quería hacer eso Vale, 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 vale Vale, vale, vale De aquí arriba Es el que más miedo me da, tío Además tiene láser Hostia Allí hay uno con torreta, tío Vale Vale, arriba 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 Tenemos un revólver francotirador Dios, 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 Dios La que me cae La que me cae La que me cae, loco Recarga, Nate No quiero malgastar No quiero malgastar Las balas Porque tengo tres solo ¿Llegará? No, no, no Está bien cubierto Otro fuera Vale, vamos a ver por aquí ¿Cómo se cambiaba de hombro? Ahí Vale Me queda una bala Cambio de arma Vale, lo más peligroso Son los de las torretas Venga ya, venga ya Si te estoy metiendo La besa en la boca Al agua Al agua, al agua Al agua Al agua Al agua Al agua hasta que recuperemos algo de vida Vale Va, son muchos, eh Son muchos, son muchos Vale, a ver Poquito a poco, tío Poquito a poco Vale Vale, yo no estoy fuera Otro fuera No me vienen por ningún lado más No, bueno Que está allí Hermano, hermano, hermano ¿Tú estás viendo lo que se me viene encima? No me dejas ni respirar, tú Vale Vale, el de la torreta está aquí Tengo que subir aquí arriba Como sea Como sea Vale Estoy cerca Creo que está ahí arriba Me están rodeando por todos lados Me están rodeando por todos lados Ya va Vale, por detrás no llego a nadie, ¿no? Y luego Vienen los sustos Estos desgraciados, tío ¿Desde dónde me ha venido? ¿Desde ahí arriba? Creo que ha caído Creo que sí que ha caído Vale, este era el tonto de la torreta, tío Hostia, que sí será útil No quiero este Más alto tiene que ir Vale, necesito el francotirador Uno fuera Otro fuera Otro fuera Eh, ¿estamos locos de la cabeza o qué pasa aquí? Vale, ha caído, ha caído, ha caído ¿Yo puedo usar esto? Bueno, lo podría haber usado para cargarme a los de aquí Vale, pero ya no me quedan más, ¿no? Vamos a subir No me creo que nos hayamos pasado esto, tío Mmm, bastante complicado No parece peligroso Bueno Un poco parece que sí No me jodas Menos mal que le he dado, tío Porque encima tenía La de francotirador, eh Menos mal que le hemos dado Pero si llegamos a fallar Quedábamos bastante expuestos A que nos disparara ¡Vete a tomar por culo, tío! Vale, la cal No sé por qué me da Que va a haber gente, va Tomar por culo Tomar por culo tú también Desde arriba ¿Quién coño me dispara? Hay un puto antidisturbio A un metro mío, tío De verdad Me lo estás diciendo Vale, fuera el antidisturbio 30 eliminados con la cal 7 No vienen más por arriba, ¿no? Seis balas Seis putas balas Se oculta Que salga Dame la para 9 Vale Necesito... Vale, la escopeta me vale O munición, ¿sabes? Me voy a quedar con la escopeta por ahora Vale ¿Por aquí arriba? No, no, no Por ahí arriba no ¿Qué idea has tenido? ¿Empujar esto? Vale Vale, vale Ahora sí lo podemos hacer Genial, servirá Arriba, Nate Ahí está Tío, lo que vamos a liar Para salir de Los cabrones estos Que nos han capturado Loco Venga, va A ver, no creo que quede ya mucho Para escapar de aquí, ¿no? Déjate caer Déjate caer, Nate Hasta el amarillo Vale Vale ¿Tengo que saltar hacia allí Y engancharme, en serio? Vale Creo que estamos ya cerca, ¿eh? Allí podemos ir Vale No mires abajo Sí Mejor que no mires abajo Solo tengo una oportunidad Vale De nuevo en tierra firme O barco firme Eh ¿Qué hacemos, Nate? Por aquí no podemos subir Vale Vale, vale Eso es lo que quería hacer Pero no me había dejado antes Estamos en un Puto Trasatlántico Derrumbado Tío En realidad Las vistas son Espectaculares ¿Eh? Tan espectaculares Como para compartirlas Por Twitter Que por cierto Si no me seguís Abajo en la descripción Tenéis el link A mi Twitter Me podéis seguir Os informo sobre todo Sobre los vídeos Que voy subiendo Cositas que vamos a hacer Y próximos juegos Que se van a venir Porque suelo compartir Pues eso Imágenes de ellos O sea que Vamos a A compartir El Esta imagen Vale Vamos a continuar Tenemos que saltar Hacia El otro lado Nate Espérate que se acerque La cámara A ver si me deja Porque no sé Porque no me quiere dejar Saltar hacia La izquierda Ahora Vale Después tendré Que vacunarme Del tétanos Hay más Más guardias Por aquí Más piratas Vale Este va a caer fácil Revolver Me loqueo Más que nada Por la munición Tío ¿Y ahí qué hay? La para nueve Vale Esa no la quiero Me está diciendo Que tengo que llegar allí De un salto Vale La hemos liado Pobrecito Vale Hay más Se ha caído No, no, no No ha caído No ha caído Aguanta, aguanta Aguanta Creía que estaba muerto Ahora sí Hasta la próxima Mira donde pisas Vale ¿Qué ha pasado? Se ha tirado ¿No? No se ha bugueado No sé No sé qué ha pasado Tío, se ha tirado Vale, dame esta Dame munición Y hacia allá Vale, yo creo que llegamos ¿Verdad, gente? Venga, va Saltan ahí Tomar por culo ¿Desde dónde coño Me están disparando, tío? Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Porque no sé De dónde nos disparan Venga, sal Uno fuera Hay otro Desde aquí arriba Y me apareció Que había otro Desde abajo Tío El que se cayó antes Pues no se había bugueado No, estaba disparando Vale Venga, sal Vale Otro fuera Vamos arriba Tenemos granadas No sé dónde coño estamos Yo creo que esté ya muy lejos De dónde estamos ¿No? A ver Ahí podemos saltar Y podemos seguir subiendo ¿Hay alguien? Sí, hay alguien Sí Pero no asoma, tío Está ahí arriba Pero no asoma Pues voy a seguir subiendo No hay escapatoria Vale Vale, fuera Vamos, Nate Me están disparando Me están disparando Desde atrás No lo había visto a ese Y abajo Y abajo hay otro Tío Vale Ahora sí No había visto Creí que me estaban disparando Desde arriba Vale Vale Ese está fuera También A ver por aquí Qué hay Vale Vale Vale, más granadas No podemos estar ya muy lejos De La torre de radio ¿No? Vale Está ahí arriba Vale Por aquí ¿Dónde tengo que llegar? Allí arriba Pues Lo veo complicado No Por ahí no Por ahí no Por aquí sí Genial El barco de Ramses Vale Vale Ya está Voy a ¿Me tomas el pelo? Destrozado Esto no sirve para nada Pero vamos Viendo cómo estaba el barco Te lo podías haber Imaginado Ese Ramses Tío El que nos pilló El pirata El que manda Vaya Vale Tenemos que llegar Hasta el barco De allí Tío Lo que no sé Es como coño Vamos a hacerlo Sin morir No me joda Vale Estamos jodidos Estamos jodidos Vale Espérate Espérate Que no quería No quería saltar Tío Quería cubrirme Ahí está Vale No, 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 no Vale 30 eliminados Con la G Mal Ese está muerto La granada Vale Arriba Nate Debería haber recargado Tío Y ahora ya no puedo Pero debería haber recargado Vale Me quedo con la Gemali El revólver Para larga distancia Más que nada Joder Si son duros Y con escopeta recortada Que me iba el pavo Encima Vale Estamos todavía lejos Veo a Ranseth Corriendo por ahí Tengo que llegar Capítulo 13 Aguas turbulentas Vale Gente Pues creo que vamos a dejar El capítulo de hoy Por aquí Ahora que por fin Ya por lo menos Nos hemos escapado De la zona Donde nos tenían Sabemos donde puede Que esté Zully Sabemos donde está Ranseth Que va hacia ese barco O sea que Nada gente Espero que os haya gustado El capítulo de hoy De ser así Me encantaría Que lo compartiera Y dejarais vuestro like En comentarios Me dejáis lo que queráis Y yo como siempre Por aquí os dejo Un botón Para que os suscribáis Si aún no estáis suscritos Hacéis clic aquí Y os suscribís Y por aquí os dejo Otra lista de reproducción De otro juego También aquí arriba Por si queréis Ir a echarle un vistazo Lo dicho Nos vemos en el siguiente Capítulo de Uncharted 3 Gente Un saludo Nos vemos en la próxima Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!